Rosalía de Castro y Tierrums, una novela maravillosa, escrita por ella. Nada, a mí me queda decir que el ciclo de cine que este año ha sido maravilloso también, bueno, como todos los años, pero la verdad es que nos ha traído al recuerdo, a la memoria, las voces y las vidas de mujeres impresionantes. La semana que viene termina con Maestras de la República, el jueves. Y también la semana que viene, ya para finalizar lo que tenemos este mes, tenemos una actividad sobre Colombia el martes y sobre la situación actual, en el proceso de paz el martes. Y el viernes la presentación de uno de nuestros últimos poemarios que hemos publicado como laborágine de una mujer migrante colombiana. El poemario se llama Óxido y vuelca en él también mucho de lo que tiene dentro de esa experiencia migratoria y de su propia vida. Y os invitamos porque ella es fantástica y va a estar precioso. Y lo de siempre, aquí están los libros, que si os vais con ellos para casa os vais a ir muy felices en el rato que lo leáis. Y por su gustísimo, tenéis ahí las cajitas de colaboración de laborágine que ayudan a que se sostenga este espacio también. Entonces, muchas gracias y entiendo que al final si quieren hacer alguna preguntita o conversar, podemos hacerlo perfectamente. Vale, yo soy quien le he presentado, Daniel y Laura. Y nada, son los fundadores y los impulsores de Hoja de la Técnitoría. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por estar hoy aquí. Nos encanta este contubernio tan chulo, literario, activista que tenéis en Santander. Muchísimas gracias a Carmen, a Pajo por la acogida tan buena y por la iniciativa de llevar a cabo durante cinco años este proyecto tan churísimo. Nos trae de aquí Luisa Carnes, que hace tres años, digamos, podemos decir que era muy poco conocida, más allá de los círculos estudiosos de la literatura y el exilio, de la literatura y república, y que por una maravillosa casualidad de estas que se tenen en la vida, pues hoy la tenemos aquí. Hay quien la reivindica como la gran novelista invisible de la generación del 27. Hay por ahí multidisciplinares, audiovisuales, televisivos. Incluso ya os cuenta un blog y demás por el camino. Y bueno, para nosotros es nuestro book insignia, nuestra autora más reconocida, más superventa, más todo. Esa casualidad de la vida fue que estábamos en Barcelona presentando junto con otra editoria catalana a un autor común, Naptón Sinclair, y el prologuista de la obra en catalán es un joven intelectual español, David de Serra, que como joven intelectual español hoy está en el exilio, está en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, pues nos comentó así hablando en el tercer tiempo, que es el que se llama la rubia, es decir, tomamos cervezas después de la presentación, nos comentó que estaba emocionadísimo con una novela de una autora española de los años 30 de la República, absolutamente desconocida, que se llamaba Luisa Carnés y que había escrito una novela que se llamaba T-Rooms, Mujeres Obreras. Y ya el hecho en sí del título de la novela nos llamó muchísimo la atención, porque si en 2018 en España seguimos con nuestro nivel medio de inglés, eso de que en el año 34 un autor española le pusiera este título T-Rooms a una novela que escribe en castellano, nos pareció chocantísimo. Investigamos, nos hicimos con un ejemplar de una edición faximilar que había publicado hace dos años el Premio de Editores de Viejo de Madrid, y lo cierto es que alucinamos, alucinamos con lo que allí nos contaba Luisa, ¿no? Con lo que nos contaba y con cómo nos lo contaba. T-Rooms es su título Mujeres Obreras, es la historia de una historia coral de un grupo de trabajadoras en un salón de té muy elegante, muy distinguido, cercano a la Puerta del Sol. Y nos cuenta también con un estilo crudo, descarnado, muy rompedor para la época, con flashbacks, con elipsis, idas y venidas en la narración. Es algo tremendamente, bueno, impropio de la época en España, ¿no? De casi a día de hoy, pero sobre todo entre aquellas que se entendía escribir bien, como escribir bonito, ¿no? Con todos ripios, estilo amoroso. Y Luisa Carnés puede ser malsonante, tiene escenas crudas, sangrientas, es algo, vamos, muy impropio de la época. Nos pusimos en contacto, o buscamos contacto con la familia. La familia sabía que la abuela había sido escritora, que había escrito cosas, que había salido al exilio, que había tenido una muerte muy traumática en México en el año 63, 65, 63, 64. Y como había sido una muerte traumática, pues había un poco cerrado el baúl de los recuerdos y lo habían dejado allí. Y también por gracia de un profesor de instituto motivado, que buscaba lecturas estimulantes para su alumnado, pues ellos se empezaron a enterar de que la abuela había escrito cosas muy chulas, que había escrito sobre ese miedo que tienen los emigrados a que sus hijos pierdan la raíz con el presidente. Ese libro que dice ahí, Les Hamos Perdido, cuenta precisamente eso. Es una novela que cuenta, pues eso, el temor, la angustia de quien tiene que migrar a la fuerza, de que sus hijos ya no se sientan españoles, de que ya solo se sientan mexicanos y que pierdan todo con totalmente contacto con la madre patria. Y bueno, lo cierto es que nos pusieron todos facilidades en cuanto a la hora de publicar tiros. Como somos así cerebrales y analíticos y tal, lo que hicimos fue, tiramos el freno de mano ahí escandalosamente, paramos toda nuestra programación del semestre y metimos, metimos, metimos ahí, pisamos en el acelerador para que el libro, yo creo que pudiera salir para la feria del libro de Madrid en 2015. Y lo cierto es que fue un subústapo, digamos. Sale por allí una tal Laura Freix, autora feminista, genial, ¿no? Que se preguntaba, escribió en su blog, en sus medios de redes sociales, decía la novela, acabo de leer, una novela impresionante. ¿Cómo es que hasta ahora no habíamos oído hablar de Luisa Carnés, no? Y eso a partir de ahí generó un efecto bola de nieve, en el que es un pequeño boca a boca, también con alguna salida importante en prensa. El año pasado dos páginas, el diario ABC, que reivindicaba una, en un domingo por la mañana, en una feria de Madrid, reivindicaba a esa escritora feminista, republicana, comunista, y nos llegaban ahí señoras y señores bien de Madrid a hablar aquella gran autora del 27, con la que solo leyeron el titular, no, la gran autora del 27, todo demás se lo dieron de saltar. Pero es un cúmulo de satisfacciones de lo ideal que ocurre cuando sacas un libro, ¿no? Siempre que nos proponemos publicar un título, pues nos ponemos en los mínimos, en los máximos, ¿no? ¿Qué pasará? Pues lo que puede pasar es que pase completamente desapercibido, no levanta pasiones, nadie te dice nada, que a veces en ocasiones pasa, con más frecuente de lo que quisiéramos. Y en el otro extremo está el ideal de qué pasaría, que levantase aplausos, pasiones, que la gente se quisiera. Y en este caso es lo que nos está pasando en estos dos años que llevamos de rodaje con la obra de Luisa Carnés. Es un gustazo, todo lo que lo rodea, todas las innovaciones, es un gustazo ver a chicas jóvenes, muy jóvenes, hoy en día, leer a Luisa Carnés, identificarse con Luisa Carnés, serías mejores trabajadoras españolas en el día de hoy, y vibran con lo que cuenta Luisa Carnés de hace 80 años, de escasas perspectivas laborales, perdón, escasas perspectivas como Mucler, el acoso en el trabajo, el convertirte o en eso, lo que te espera la sociedad, o tienes que buscar un camino alternativo. Y es muy emocionante que se sienten identificados con lo que le pasa a Matilde y a sus compañeras en el salón de té. Sí, como decía Dani, es verdad que en el caso de Luisa fue relativamente fácil la comunicación y el ruido que la novela de T-Rooms concretamente fue poco a poco haciendo, porque si bien fue una cosa lenta, porque no somos la editorial Planeta, ni tenemos contactos en prensa, pero era muy chiquitina. Pero poco a poco sí que yo creo que los buenos periodistas, que los hubo bastante, sobre todo mujeres, que quisieron reseñar a Luisa y concretamente a T-Rooms, vieron que ese libro era una cosa importante, ¿no? Y que ese descubrimiento, esa autora, era un rescate en toda regla y una autora fundamental. Entonces nos ayudaron mucho, creyeron que había que sacarla del olvido, igual que tantas otras mujeres. Y bueno, para hacer un poco de resumen de la vida de Luisa, para las que no los conozcáis, porque no sabemos si leísteis alguna novela de ella, si venís todos sin... Pues Luisa nació en 1905 en el barrio madrileño de las letras. Y bueno, a diferencia de sus contemporáneas, las sin sombrero, que igual si habéis oído un poco más hablar, que eran mujeres igual de clase más burguesa, que lucharon mucho también por el derecho a voto, que estaban asociadas también en movimientos feministas. Pues Luisa venía de un origen muchísimo más humilde. De hecho, nosotros decimos que es una sin sombrero con sombrero, porque a partir de los 11 años ya tuvo que ponerse a trabajar y justamente se fue a trabajar a la sombrería de su tío. Y ella fue una autora que es la magia de Luisa Carnés, ¿no? Completamente autoridacta. Ella decía que empezó el amor por la literatura, lo cultivó a partir de las novelas baratas de kiosco, completamente, bueno, planas, románticas, que era lo único que se podía permitir, ¿no? Y que empezó devorando eso y que de ahí pasó ya en la biblioteca pues a Tolstoy, a Tostoyevsky y empezó a leer, a devorar, a devorar. Y ella, bueno, tenía un talento innato para la escritura, porque sobre todo en la novela T. Rooms, que es buena, nuestra niña bonita, si os animáis a leerla veréis que tiene una manera de escribir muy expresionista, muy de sensaciones, pero a la vez muy plástica, muy luminosa, muy dura también, tiene una mezcla interesantísima. Tiene completamente, en T. Rooms es una novela también muy cinematográfica, con muchísimo diálogo, y nosotros decimos a veces que es como leer a Galdós, pero en obrero, ¿no? En obrero, como si Galdós se metiera en una confitería del Madrid de los años 30 y solamente enfocada a las camareras, ¿no? Y al día a día de esas camareras. Y bueno, Luisa tuvo la desgracia porque esa novela, T. Rooms, que es a día de hoy la que es considerada su gran obra, la escribió en el 34, cuando se animó ya a dar el salto de la sombrerería, a compaginar el trabajo más físico con el periodismo y de ahí el salto también a la escritura. Y T. Rooms la escribió en el 34 y el gran olvido de Luisa vino, bueno, no solo de ser mujer y comunista, sino de tener que exiliarse. Se tuvo que exiliar muy pronto, acabó en México y allí además tuvo una muerte prematura, se hizo un accidente de coche en el 64 y desde entonces, como decía Dani, pasaron 80 años y fue completamente borrada, como tantas otras mujeres de la literatura, ¿no? Pues la suerte, en nuestro caso, de haber dado con ella, de haberla podido leer y decir, madre mía, como Laura Freitas, ¿no? ¿Cómo es que esto no está publicado? ¿Cómo es que esto no sale en los libros de texto, no? Y el, bueno, la complicidad o lo noticiable de la autora, el valor histórico desde el punto de vista de la historia de la literatura y el valor literario de ella, pues empujó también que los periodistas hicieran artículos muy interesantes, la llegaron a llamar, pues, la Irene Nemirovsky española y proletaria y, bueno, a partir de ahí empezó la carrera ascendente de Luisa, el ruido se convirtió en ruido más grande, ¿no? Y ahora después de T-Room sacamos 13 cuentos, una recopilación de 13 cuentos de toda su trayectoria como escritora, que es muy interesante porque hay cuentos de la época de su época madrileña, después de su época en México, cuentos de temática mexicana, otros cuentos que ella llama de temática internacional que están ambientados, pues hay uno que trata, pues, por ejemplo, del racismo en los Estados Unidos y para dar cuenta un poco de lo que fue la evolución del personaje es también muy interesante. Y este último año decidimos sacar también una biografía preciosa y muy cómplice que le decidió dedicar, bueno, seguramente fue un libro de encargo, el encargaron ya en el exilio sobre Rosalía de Castro y es un librito también que se nota que se ha escrito por una escritora y por una mujer que quiso también resaltar de Rosalía no solo su indudable calidad poética, sino también los tropiezos que tuvo Rosalía como mujer y como mujer que quiso cantar a lo no grandilocuente, igual que ella. Y, bueno, pues, muy contentos de tener a esta altura nuestro catálogo y de seguir rescatando a mujeres tan interesantes como ella. No sé si… una cosa, por ejemplo, chula que tiene el volumen de cuentos es que, bueno, lo que os comentaba Laura, ¿no? En el 34, Luis Acarnes escribió The Rooms y ya se ganó el favor de la crítica en el público en ese momento. En el 36 empieza la guerra y en el 39 ya tiene que salir caminando, cruzando la frontera de la llinquera con los puestos. Y de lo único que escogió Luis Acarnes para salvar de la quema, para pasar con ellos la frontera, pues lo llevaba en esta cartera de piel que guardan ahí con celo los nietos, ¿no? El hijo de Luisa, fallecido hace muy pocas veces lamentablemente. Pues mirad, de lo que nos gustó incluir este hecho íntimo en la mitología de cuentos, con sus tres mejores cuentos, vamos a dar una pista de que puede contener ese bolso durante las películas del libro. Y al final, justo del volumen, descubrimos que es lo que había escogido Luisa para salvar de la quema. Y es una vez que abrimos el libro de piel, pues son sus relatos, precisamente. Los que había tenido escritos hasta ese momento, los que tenía por ahí en marcha. Y nos pareció particularmente emocionante que fuera eso, su obra de narrativa breve, sus cuentos, lo que Luisa decidió llevarse al exilio. Tuvo bien que México, que el México de Lázaro Cárdenas, se preocupara de coger, de salvar de la quema a lo mejor de la República Española, a lo mejor de la intelectualidad. Y ya salió un vapor en un trasatlántico, el Vendam, que marchó en el puerto de, no puedo decir, el puerto de Rágeno Cárdenas hacia México. Allí tuvo que ganar la vida como periodista. Y lo cierto es que la obra de lo que escribió allí es un poquitín desigual. Tenemos que Luisa pasar a la historia como autora de una novela, sobre todo, que es T-Rooms, que es particularmente brillante, brillante y sorprendente para lo que se espera de una escritora española en los años 30. Y así como en intimidad, también nos comentamos que estamos súper orgullosos porque nos acaban de contratar los derechos audiovisuales de T-Rooms para tratar de hacer de ella una serie de televisión, de estas así nuevas para las nuevas plataformas, Netflix, HBO, Movistar, además. O sea que, pulsamos ahí los dedos para que dentro de no mucho podamos ver ahí a las mujeres obreras de Luisa Cárdenas en la tele, que sería alucinante. A ver si no nos la edulcoran demasiado y hacen así un poco las chicas del cable o algo. Pero bueno, estará la familia velando fielamente por mantener la esencia de la obra de Luisa. Sí, sí. Bueno, además la familia es la segunda parte súper gratificante de haber rescatado a Luisa porque además de eso, de ser la autoraza para el hijo de Luisa que falleció, nada, este mes de junio pasado, sí, pues fue emocionante pero de lágrima ver que su madre pues conseguía el reconocimiento que su hijo siempre, bueno, por el que siempre deseó, ¿no? Y concretamente con esos 13 cuentos en el que decidimos poner una foto de Luisa Cárdenas que siempre había existido en blanco y negro y encontramos a una artista rusa que colorea fotos antiguas preciosamente, preguntamos un poco de tapadillo del hijo, ¿cómo era Luisa y demás? Y decidimos pues colorear esta foto y cuando la vio el hijo pues es que se les acaban las lágrimas porque decía Jolín, decía el nieto, decía que el blanco y negro te da como la información, ¿no? De quién eres y tal, pero que el color te da la emoción y pues bueno, muy bonito también. Con la familia tenemos una relación muy estrecha y tanto con nosotros como con Nadito Narganacimiento que también tiene parte de la obra de Luisa Cárdenas pues vamos, estamos ahí todos remando hacia el mismo sitio para consagrarlo. Muchos cuentos, por cierto, de 13 cuentos están mintados en Chantamé, en la evacuación precisamente de... Uno de los más duros, además, ese cuento. Sí, se llama Sifrúcula, que es un grupo de mujeres con sus niños y los hombres que escapan por la noche con las frutas apagadas en un barco del puerto de Santander para evitar el bloqueo de la marido franquista. Hasta ahí podemos leer, que diríamos, era un mes tiempo, si acaso lo queréis leer y nos lo demandaron precisamente el colectivo de memoria histórica de Santander, desmemoriado, vinculado a la vorágine, que es para reproducirlo en un futuro inminente volumen de relatos sobre la memoria histórica. Esa es la que más me llama de orgullo y satisfacción, que es que ya tiene. Y bueno, no sé si queréis preguntar o opinar. Y apuestos, tenéis que seguir rescatando. Bueno, porque, indudablemente, lo digo sin gran conocimiento de causa, pero por lo mismo que os habéis encontrado con ella, como tú decías, también puedes encontrarte con ella. Así que, parte de lo que vayáis a sacar con esta programación posible, pues emplearlo en ese tipo de investigaciones. No sería ninguna mala idea. Sí, sí, por supuesto, nosotros, una parte de, digamos que el catálogo de hoja de lata, si lo miras así por encima, puede resultar muy heterogéneo, porque hay, realmente, ahí cabe literatura, para nosotros buena literatura, pero de todas partes, de muchos géneros distintos, literatura más política, literatura... Pero dentro de ahí tenemos unas pulsiones concretas. Por ejemplo, hay una rama, como si dijéramos, naturalista, en la que hemos sacado a mujeres también pioneras, como las cartas de una pionera, también fue una proto-feminista. No debía saber ni lo que significaba el feminismo, pero fue una mujer que a principios del siglo XX, decidió irse a trabajar a un rancho del salvaje oeste con su hija de dos años y escribió unas cartas preciosas a su antigua patrona, que estaba en la ciudad, y era una mujer que no se le ponía nada por delante. O sea, ese también fue un rescate, en ese sentido, bueno, feminista también, ¿no? Y también de la rama esta que comentaba, de rama más naturalista, rama también de mujeres, que tanto actuales como rescatadas para nosotros son un pilar fundamental de hoja de lata. Y yo creo que debemos, bueno, no lo hemos calculado, pero creo que vamos bien de mujeres en respecto a la mayoría de editoriales, que te pones a mirar realmente los catálogos y, bueno, avasallan los hombres, ¿no? No es que lo hagamos a posta, sino que desde el principio la literatura femenina era prioridad para nosotros. Y la literatura más política también tenemos una rama así importante que nos gusta mucho. Y, bueno, queremos que todo cabe en el mismo saco desde el momento en que, tanto a él como a mí, nos encaja todo como lecturas posibles. Y queremos que a los lectores les encaje también leer cosas diversas, ¿no? Que no siempre lean solo mujeres, solo política, que les apetezca ir cambiando y forjándose un mundo a partir de todas esas lecturas. Es lo que nosotros... Estamos bastante promiscuos como lectores. Entonces, esperamos que el público nuestro también sea promiscuo. En otras palabras, habría un grupo de mujeres que están haciendo un trabajo también sobre el tema de las mujeres sin sombrero y... Sí, ¿eh? Sí. Tienen razón, me parece que en Madrid... Es que no me acuerdo ahora del nombre que no se... se autodenomina, ¿no? Pero aquí yo sé que Nieves Alba, de Tori Campos, están metidas en el tema y otras poetas también, rescatando... Rescatando... Y ha sacado un librito de alguna que no se la conocía también. Sí, sí. Hombre, es que muchísimas mujeres quedaron... En España y en todas partes. Es que si te pones a... Sí, sí. Y bueno, eso... A mí el libro de terror me encantó. Lo leíste. Me lo dio a conocer una vecina que yo sinceramente no la conocía. Me enganchó desde el principio. Sí. Ya desde el principio me... Vamos, y el acoso sexual en el trabajo, ¿no? Porque es cuando ella va a buscar un trabajo y necesitan ver las piernas o cosas similares. Ella huye del tema. Es una novela. No, pero esa no es la clara central. Es una novela más que un comienzo. Sí. Pero a partir de ahí... Si no la afirmamos... No, no, yo la voy a contar. Y encima que la madre de ella no la apoya para nada, al revés. La madre le dice que está cargada de tonterías. Efectivamente, porque, claro, necesitan comer, es el tema, ¿no? Sacar a la familia adelante. Y todo es valido en muchas cosas, ¿no? Sí. Mujeres sacrifican su propia dignidad para tirar de la familia. Claro. Pero las hay un montón de cosas que todavía siguen hoy en... Es que está tan vigente. Que va el aborto, pues la voz más, pero... Es el tema del aborto... Yo he querido sacarlo para no liarla a esta... Porque la han comprado. Yo no quiero descubrir, pero bueno, a mí me enganchó y pude parar de leer. Todo el día, yo creo que paso de irnos. Es una novela muy sobre el aborto. Bueno, pues genial. Es tan rico en todo sentido. No sé, igual nos vamos a explicar, ¿eh? Pero te recuerdo cómo hiciste la selección, que si te veía bastantes más. Sí, sí, sí. La selección fue nada, vernos toda la obra de narrativa que tiene. Y diciendo... Se mola, se no mola, se mola, se mola, se mola. Hicimos una criba a uno, otra criba a otro. Los que nos parecían que eran impecablemente buenos. Y luego, pues ya consensuamos ahí cuáles nos gustaron más o menos. Y claro, también que fue un poco representativo de toda la evolución vital de Luisa. Ahí Luisa es una persona que se empieza a escribir muy joven. Y como todo ese corazón, pues tiene cosas al principio que son un poco maduras, ¿no? Y otras temáticas que a lo mejor nos parecían que habían resistido el paso del tiempo. También como Tidrums es una vigencia preocupante. Y que tuviera una representatividad de toda la evolución vital y literaria de Luisa. Y yo creo que más o menos hubo ahí un consenso. Sí. En pocas nos tuvimos que llegar a las manos, ¿no? Para tal. Y nos parecía que esas trece eran los ideales, vamos, para incluir. Pero así como tiene sentido la respuesta, o solo su obra más narrativa, pero por ejemplo, el trabajo periodístico que hizo en México, así, o era más, sabía que escribiera lo que había que escribir, noticias, o lo que sea, y hacía también los reportajes, como... En Renacimiento va a publicar la obra periodística de Luisa. Ha publicado en dos volúmenes los cuentos completos, y van a publicar también la obra, los artículos de prensa. Nosotros somos un ensayo literario y apuestamos más por lo poco pero exquisito de cada autor, más que el complequismo o el tener toda otra mentalidad un poquitín más académica o demás, que eso incluso a lo mejor a veces nos llevó a un conflicto de enfoque con personas. Y creemos que lo que hemos publicado de Luisa es lo que más nos interesa a nosotros particularmente, publicar todo lo que tiene por ahí y demás, otras novelas, relatos, obras de teatro incluso y demás, pues bueno, pueden ser mejores o peores, pero a nosotros no nos encaja tanto publicar. Su gran novela, que creemos que es con la que pasará la mortalidad, The Rooms, sus mejores cuentos, y esa perrita, esa joya pura que es Rosalía, Rosalía de Villas-Carnés, Villas-Carnés de Rosalía, que nos parece ya vamos irresistible, ¿no? Ya como... No, 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 no. Sí, la nos sabía como se lo puede, después de la introducción hacia ellos... Chus Lama es la gran autora, experta a día de hoy, de Rosalía. Está escribiendo ya, vamos, haciendo el estudio de la obra de Rosalía y le pareció una marcada que Luisa le hubiera dedicado a eso. Luisa paga, por ejemplo, el pedazo de la poiquipedia del año. Estar en México. Porque, claro, les imagináis que no estar en México escribiendo sobre una autora con los recursos limitadísimos que tienes para consultar. Para consultar cosas que así, como cómo se llamaban los hijos de Rosalía. Pues, aciende a nosotros, uno lo puso malo, uno seguido dos hijos, ¿no? Pero claro, no estaba la wiki para tirar de ella. Sí, no es una novela, o sea, no es una biografía para que te den datos nuevos de Rosalía. Más bien, hay imprecisiones, pero imprecisiones históricas encantadoras. Nosotros no lo publicamos para aportar nada sobre la biografía de Rosalía de Castro, ni mucho menos. No, lo aportamos sobre todo para ver cómo esta escritora en concreto hablaba de Rosalía, cómo la trataba. Se lo planteamos a Chus Lama, a la gran experta, ¿no? Y lo corregimos, pero está ahí. No, 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 no. Que eso, precisamente, la riqueza histórica está en que se haya equivocado al poner el nombre de uno de los hijos. Como, mira, es lo que hay, ¿no? En el año cuarenta y tantos, si querías escribir sobre alguien, tenías, bueno, un libro por ahí de referencia y memoria oral y nada, y la imaginación. La imaginación. A mí me parece muy interesante en el libro el tema de que ella no tiene una formación literaria desde el principio, ¿no? Y cómo llega, dónde llega, a base de las consultas a las bibliotecas, ¿no? Y todo nace de ahí, de su pasión por la lectura y de la utilidad y de la biblioteca. Sí, sí, es que las bibliotecas, madre mía, es que son, nosotros a día de hoy nos parecen geniales las bibliotecas, bueno, para empezar, porque se encuentran cosas que no se encuentran en ningún sitio. Y incluso para editar, son sitios interesantísimos, porque hay, yo, nosotros hay veces que cuando nos interesa algún título, si es antiguo, típico rescate, primero miramos si está en la biblioteca, porque libros que en nuevo no encuentras están en las bibliotecas de Asturias, por ejemplo, los encuentras para valorar si te interesa publicarlos a día de hoy, porque igual son ediciones de los años cuarenta y, claro, la biblioteca los atesoró, pero ya no se encuentra en ningún otro lado. Las usamos muchísimo las bibliotecas, ya de antes, y antes de editores fuimos libreros, también, o sea que yo creo que nos falta un poco a escribir, nos falta ponernos a escribir y ya... Os animamos a que descubráis a Luisa Carnés, que es una autora de la que todo y toda nos tenemos que enorgullecer y con el particular, digamos, rebusto que ha pasado ochenta años en el más absoluto de los ruidos, que a día de hoy se reivindique como la gran narradora del 27 al lado de esos monstruos que conocemos todos en la cultura, ¿no? Esas enormes mujeres que también tienen quien las reivindique, que era la poeta Luisa, de familia obrera, que estaba allí con los caídos en las manos de coseros de los once años, pues creo que nos tocaba a nosotros reivindicarla. Ojalá la veamos dentro de un poco ahí en la pantalla. Sin edulcorar. Sin edulcorar. Sin edulcorar. Comento que sigan el libro que... Un tiempo estábamos con la idea de la peli, ¿no? La película. Tú la has leído, ¿no? Sí, sí. La película es cinematográfica, se desarrolla todo en un espacio así, por el que pasan cosas que están allí, que son bustos invisibles en los que nadie se fija, nadie mira a los ojos y no sabe qué tal estás. Y son las que te dan esa visión de la sociedad madrileña, qué pasa, tal. Sí. Incluso incluye, porque Luisa debía ser muy amante de la... creo que me lo comentó la familia, que le gustaba mucho el cine, y que aparte de escribir muy cinematográficamente y mucha sensación, ella mete en el salón de té una tertulia cinematográfica, porque el salón de té tiene pegado un cine. Entonces siempre hay rumores del cine, la tertulia del cine la hacen en el salón de té. Unos de los personajes son los de la tertulia del cine. Sí, sí. La bohemia por allí, un autor que en Gattusa, alguna de las currantas y demás... Está muy bien. Sí, sí. Y lo que tiene que... yo le decía Dani antes, a mí me sorprendió cuando la leí la forma en la que está escrita. Sí, sí. O sea, no parece los años 30, ni lo... o sea, parece literatura multurista con unos experimentos ahí que en algunos momentos casi súper cortas, como casi semi surrealistas en algún momento. Sí, sí, sí. Es una pasada. Es brutal. Quizá es por el tema del chico lo que decís, porque es casi más... Sí, yo creo que sí. Es muy... eso, sí. Yo voy a aprovechar y felicitarlos. Muchas gracias. No, pues yo le encantábamos que cuando conocimos el primer titulo a Rayano, ¿no? Sí. Ojalá que entrara la volágine, cuando nació la volágine, porque nacimos más o menos al mismo tiempo y fuera y peor que en todos en ese momento. Y no los conocíamos, no sabíamos quién eran, pero alucinábamos, ¿no? Que desde Asturias estuviera haciendo esto. Además, empezaban a editar como conclusivamente. ¡Ah! Pero bueno, esa gente que no las duerme. Y, de verdad, felicitarlos por la calidad del trabajo, por el cariño que se nota. Y nos ha agradado mucho con la editorial independiente, pequeñita, la pieza con un trabajo tan... tan bueno como este. O sea, no con cualquier cosa, sino con un trabajo que además aporta la memoria, que para ustedes es casi igual de importante que la memoria es dar una gracias de verdad por el trabajo y de esta puerta a casa para... ¡Muchas gracias! Con los pirojos que nos hicimos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!